Reserva del Bosque, un proyecto de casas en conjunto cerrado, rodeada de zonas verdes y un bulevar verde bellísimo. Reserva del Bosque está ubicada en el perímetro urbano de Jamundí, a tan solo 15 minutos de Cali. Tiene acceso a la vía Panamericana, cerca al Centro Comercial Alfaguara, almacenes de cadena, universidades, colegios, centros culturales y deportivos. Sus casas son tres pisos con parqueaderos semicubiertos. Nuevo sector de desarrollo en Jamundí. Invertir en Reserva del Bosque es brindarle bienestar a tu familia.